Bueno, y te mando una declaración bien potente, por favor pongan atención, hay que ir a mirar. Y por último, preguntarte, hoy día veíamos una cuña, no, sí, creo que hoy día es donde decías que tú sabías más o menos quién había filtrado esta foto tuya, ¿no? Sí. ¿Eso está más que claro? Sí, pero ese asunto de verdad en este momento como un sumario interno que está haciendo la gente, la PDI que está investigando los que corresponden, ¿no? Bueno, no hay que darle más tribuna, que finalmente yo creo que eso es lo que buscan, y hay que esperar la sanción, nada más. ¿Quién te hizo perjudicar a lo mejor a alguien? A alguien que trató de hacerse más famoso como con tonteras, además, una cosa tan gratuita, tan... una tontera. ¿Y tú has podido encarar a esa persona? No, ni me interesa, no me corresponde a mí, gracias a Dios. Me corresponde a mis abogados y a la justicia. Y a ella dice que sabe quién fue la persona que filtró esas fotos. ¿Las fotos se acuerdan de la... Sí, sí, sí. De los pechugames, ¿no? Bueno, ella misma también le quita un poco de importancia en el sentido cuando dice, oye, están tocando lo por un par de pechugas, yo soy actriz, etcétera, etcétera. Pero claro, tiene que ver con la filtración, con qué esta foto era para otra cosa, para esta exposición. Y a mí lo que me llama la atención es que ella sepa quién es la persona y lo dice con absoluta convicción, pero que no lo puede decir precisamente porque es un tema que está en investigación. Oye, además, que ella menciona que en el fondo lo que esta persona quiere es fama, que ojalá no darle más tribuna al tema, porque lo que esta persona quiere es hacerse conocida, quizás, dar que hablar en el fondo y... Oye, perdona, yo estoy tratando de entrar a la página precisamente, Infames, que es la que subió las fotografías. Entonces, Internet no me permite abrirlo, o sea, puede ser, yo no lo tengo claro todavía qué es lo que pasa, si lo bajaron ellos directamente o puede ser que a raíz de la investigación efectivamente la página esté... Pero, Cañoles, ¿sabes? Que después de que se subieron estas fotos al portal Infames, esa misma noche ya después, al otro día yo intenté varias veces ingresar y no pude ingresar más. O sea que ese portal, desde ese minuto en adelante, quedó fuera del aire, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me llama la atención si, justamente eso, si habrá sido por una exigencia de la investigación o que el encargado del portal decidió salir y no pertenecer más a este mundo. Pero digo, digo una cosa, yo creo que no fue por la investigación, sino que fue previo, porque la investigación obviamente fue a posteriori. De hecho, el mismo día que subieron las fotos, empezó a quedar la tendalada, la tendalada en las redes sociales y todo eso, y esa misma noche el sitio web se cayó. Cris, y tendrá que ver que... Entre comillas. ¿Será que se refiere a la gente que estuvo a cargo del portal en ese minuto? ¿Será que ella dice, yo sé que infiltró la foto en base a que fueron justamente estas personas del portal? Querrá decir, porque yo me imagino que cuando ella plantea esto, el que tenía las fotos en su poder era el otro personaje, el fotógrafo. El fotógrafo, Daniel, el fotógrafo. Sí, es que claro, porque a él le robaron el computador, según lo que hemos sabido, pero a él le habrían sustraído su computador y ahí es donde está la nebulosa de quién finalmente es el que tiene la nebulosa. Porque la pregunta es, ¿quién le pasa las fotografías a este sitio en internet para que las publique? ¿Cómo llegan a esta persona en particular para que esa persona las publique? Porque obviamente hay una responsabilidad de que las publica, y eso lo tenemos absolutamente claro, y yo creo que cada uno tiene el derecho a condenarlo si así lo cree conveniente, para mí sí. Pero también, ¿cómo llegan esas fotos? ¿Por qué llegan esas fotos? ¿Qué intención hay detrás de filtrar estas imágenes? Eso es lo complejo. Y eso quizás yo creo que es lo más difícil hoy día de averiguar, pero sin duda es lo que más va a servir para esta investigación. Hoy estoy tratando de hablar con Ingrid Cruz para saber cuándo habrá noticias de la persona o de sus abogados que nos digan en qué va la investigación. A la vuelta tendremos a Ingrid Cruz, también tendremos a Augusto Schuster que ha sido también.